Hola, yo soy Teresa, tu profesora de lengua. Hoy vas a diferenciar los distintos usos y valores de los porqués. Pero, ¿por qué hay tanto lío en el uso del porqué? En esta oración tenéis ya dos porqués. El primero es el de la pregunta, que está separado y con tilde. Las preguntas pueden hacerse de forma directa, utilizando los signos de interrogación, tanto el de apertura como el de cierre, o de forma indirecta, dime por qué hay tanto lío en el uso del porqué. Este porqué está formado por una preposición más un pronombre interrogativo, que puede sustituir a causa o motivo. ¿Por qué causa o por qué motivo? El segundo porqué, todo junto y con tilde, es un sustantivo. Como tal, admite determinantes delante. El porqué, en este caso es un artículo, pero puede ser cualquier otro determinante, como un adjetivo posesivo. Tú porqué, mi porqué, adjetivos demostrativos como ese porqué. Y puede pasarse al plural, porque hay tanto lío en el uso de los porqués. Respuesta, porque no conocen las reglas, porque se rige su uso. El porqué de la respuesta siempre es junto y sin tilde. Se trata de una conjunción, que introduce una subordinada causal. Por otro lado, el porqué separado y sin tilde está formado por una preposición más el pronombre relativo que, que puede sustituirse por el cual, la cual, los cuales o las cuales. Depende del antecedente. En este contexto sería, porque no conocen las reglas por las cuales se rige su uso. O también, porque no conocen las reglas por las que se rige su uso. El uso más habitual de este porqué es con el artículo. Y ese es el truco en este último porqué. Ponerle el artículo delante del qué. Claro, eso sí, el artículo que concuerde con el antecedente, que es la palabra que va delante y en la que sustituye. En este vídeo tienes las claves y los trucos para no equivocarte nunca en los usos y valores de los porqués. Así que guárdatelo y compártelo. Y si quieres más contenido como este, dale a like y sígueme. Y en resumen, el porqué separado y con tilde siempre es el de la pregunta por qué causa o por qué motivo. El de la respuesta siempre es todo junto y sin tilde. En muchos contextos puede sustituirse por ya que. ¿Por qué no has hecho los deberes? No he hecho los deberes porque no he podido. O también, no he hecho los deberes ya que no he podido. El porqué, todo junto y con tilde. Siempre es un sustantivo y lleva adelante un determinante que puede ser un artículo, un adjetivo posesivo, demostrativo, incluso puede ser un numeral. La profesora nos ha explicado cuatro porqués. Y el último caso de porqué separado y sin tilde siempre es un pronombre relativo. Puede sustituirse por el cual, la cual, los cuales o las cuales. Y esto depende de su antecedente. Y esto depende de su antecedente. ¿Qué? ¡Gracias!